Hola, ¿cómo están? Hoy les vamos a mostrar cómo fue nuestra llegada y cómo es por dentro el recientemente inaugurado Parque Patagonia de la provincia de Santa Cruz y que contiene en su interior la no tan reciente Cueva de las Manos, una de las partes más famosas, lugares más famosos para ver dentro de la Ruta 40. Como van a ver, ahí mi camarógrafa les va a apuntar. Está todavía en construcción, hay partes que todavía no están terminadas y ahora vamos a ir hacia el puesto de informes para averiguar un poco de qué se trata todo esto. Y está cerrado. Porque, como vamos a ver acá en el horario, abre de 10 a 7 y nosotros llegamos anoche a las 3 de la mañana después de haber pinchado y haber tenido un montón de problemas. Así que, tampoco llegamos acá a este refugio que está a 4 kilómetros de Ripio para adentro porque este cartelito lo vimos recién ahora. Así que, ahí está nuestra casa. Y bueno, tenemos un montón de cosas para hacer. Tenemos que levantar nuestra carpa antes de que llegue alguien. Tenemos que parchar las ruedas que pinchamos anoche y después veremos si llega alguien. Bueno, ya desarmamos la carpa, parchamos las ruedas. Son las 10 y cuarto y todavía la oficina de informes no abre, así que nos vamos a ir hasta el camping. Lo bueno es que llegaron allá los obreros, ya empezaron a trabajar. Pero bueno, se le durmió el gallo a él, la recepcionista. Bueno, después de pedalear 4 kilómetros en el Ripio, cuesta arriba, yo, porque a Mika la levantó una camioneta, la chica que la atiende acá en el hotel la trajo hasta acá, así que zafó y yo vine pedaleando. Bueno, yo hice trampa. Una chica me subió a la camioneta para llegar al refugio que está a 3 kilómetros. Cheralcán quedó atrás, pero bueno, un empujoncito no le hace mal a nadie. Llegamos acá al refugio La Puesta de los Toldos, que es un hotel hermoso, tan hermoso que claramente no lo podemos pagar. Así que ahora le vamos a mostrar dónde nos vamos a quedar nosotros. Y acá llegamos a nuestra suite. Por favor, director, si me toma toda la zona, es donde nos dejaron quedarnos por el día de hoy para poder mañana salir hacia las cuevas de Las Manos, que queda unos 20 kilómetros de Ripio, que es el camino que se puede hacer en bici y después tenemos que seguir caminando. Le estuvimos hablando con otro cicloviajero y vamos a hacerlo mañana. En vez de hacerlo en bici, vamos a hacer dedo y siempre van los trabajadores a la parte del cañadón. Así que mañana les mostramos cómo nos fue. Acá llegamos al cañadón del río Pinturas, donde suponemos que esa es la cueva de Las Manos, o es otra cueva, no sé. Es un camino desde donde estábamos, de 20 kilómetros de Ripio, que decidimos hacerlo caminando y ver si pegábamos algún dedo. Y por suerte Osvaldo y Liliana, de General Roca, de donde somos un poco parte también porque tenemos familia y todo, nos levantaron, apenas habíamos hecho unos 20 metros y ya nos trajeron hasta acá. De acá hay una caminata de al menos una hora para cruzar hasta el otro lado, pero toda por adentro del cañadón y vale totalmente la pena. Así que vamos a hacerlo. Todo esto, esto que pueden ver, que ahí filma un poquito para que se vea, es parte del Parque Patagonia, que está siendo parte de un proyecto de la Fundación Rewilding, perteneciente al dueño de la empresa North Face, de ropa, que bueno, ahora ya no le pertenece a él porque falleció, así que le pertenece a su esposa, es una ONG. Y del otro lado, esa es la parte de la Cueva de las Manos, ya es el Parque Provincial Cueva de las Manos. Es un proyecto para reutilizar y poner en valor todo este sector y poder empezar a recibir una cantidad de visitas que justifique su presencia acá. Ellos también son los que tienen el hotel, que bueno, ahora nos enteramos que sale entre 8.000 y 15.000 pesos de una habitación, lo cual no es muy ambientalista, pero bueno, el resto ojalá sirva para, con esa plata, poner en buen estado este lugar. Este es el portal hacia la Cueva de las Manos, tenemos que atravesarlo y del otro lado se ve justo la cueva. Según lo que estuvimos investigando, la Cueva de las Manos se utilizó durante casi 8.000 años por las tribus de pueblos originarios para pasar el invierno, porque en este cañadón, que ven acá, era donde las manadas de guanacos venían a refugiarse del invierno y al ser el principal recurso económico de esas tribus, tenían que venir a seguirlos y resguardarse durante el invierno. Bueno, según descubrimientos recientes, reciente para mí, porque lo acabo de googlear, un grupo de guanacos no es una manada, ni un cardumen, ni nada de eso, es un ato, así que, ato de guanacos, y pueden seguir. Se calcula que se empezaron a utilizar en el año 9.300 antes de nuestra era, o sea, hace 9.300 años, y hay rastros que datan hasta desde hace menos de 1.000 años, o sea, 500 años, o sea, se calcula que durante casi 9.000 años se utilizaron estas cuevas como refugio. ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá estamos en la famosa Cueva de las Manos, está vallada, tenemos pinturas que datan de gente que habitó esta zona hace más de 9.000 años, hasta pinturas mucho más recientes de 1.000 años, y tenemos, ahí va a enfocar mica, algunas pinturas que datan de antes del 2002, cuando la zona pasa a ser solo guiada. Arturo, sos un hijo de remir puta. Bueno, esta es la mesa de las guías turísticas. Allá tenemos el puestito donde hay que registrarse, y de ahí salir para la excursión. Tiene un costo de 200 pesos, que al día de hoy, febrero de 2001, son un dólar con 25, que bueno, en cualquier momento pueden ser 100 dólares, o volvimos al 1 a 1 y es un dólar, no sé, eso es. Ya volvimos, ya conseguimos unos compañeros que nos van a llevar en su vehículo, por suerte. Finalmente, para tener en cuenta la importancia de este lugar, son algunos de los registros más antiguos de civilización humana en América. Se cree que en América fue muy importante ser ocupado por humanos recién hace unos 15.000 años, que cruzaron por el estrecho de Bering, y estando acá al sur, seguramente la Patagonia es uno de los últimos lugares a los que el humano llegó a vivir. Así que hay que valorar eso al momento de conocer este lugar y la importancia que tiene. Hay pocos registros tan antiguos como este dentro de la Patagonia. Bueno, ese fue todo el recorrido que hicimos de la Cueva de las Manos y el Parque Patagonia. Muchas gracias a todos y gracias a Hernán y a Yelen que nos trajeron de vuelta hasta acá, los 20 kilómetros que había. Y ahora vamos a tratar de llegar a Perito Moreno e instalarnos ahí un par de días. Muchas gracias y cualquier cosa comenten o pregunten si quieren saber algo sobre este hermoso lugar que le está faltando un poco más de público. Bueno, este ha sido nuestro primer video. Espero que les haya gustado. Queremos que nos comenten qué les pareció, de qué otros lugares quieren que hagamos el próximo video. Vamos a tratar de que sea un poquito más lindo y mejor. y salir mayor. Pero bueno, él es de guionista y del conductor. Y bueno, yo soy la camarógrafa y productora y directora. Y directora y editora. Bueno, gracias y espero que se suscriban, que por lo menos los compartan, que eso nos ayuda muchísimo. Y no sé si querés agregar algo. No, no. Gracias. Comenten a ver qué les parece. Se me ha metido un mosquito en la nariz. Apenas que empieza el video se me va a ver sacándome un mosquito en mi nariz. Era un mosquito en mi nariz.